Hola mi gente bonita, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video, siento que metí una N por ahí, pero bueno, pues eso, bienvenidos, mi nombre es Clary Castro, soy periodista de espectáculos para aquellos que no me conocen, normalmente a diario comparto 1, 2, 3, 4 videos, todo depende de lo que esté pasando en el mundo de la farándula, en donde hablo de todas aquellas noticias importantes o relevantes para el contenido de Hispanoamérica. En muchas ocasiones, o en la mayoría de ellas, lo que busco es contarles a ustedes de dónde viene la información, cuál es mi interpretación de esta situación, y explicarles que muchas de las cosas que vemos a veces se construyen solamente sobre el rumor o el chisme, por una frase, por una palabra, emitida por el famoso que en muchas de sus entrevistas o declaraciones públicas, ya sea con los medios de comunicación o en las redes sociales, pues no buscan ser lo suficientemente claros para mantener la expectación del público, y motivando a la construcción de rumores que les permite estar vigentes. Eso para introducirles para todos aquellos que son nuevos en el canal y que no me conocen. Ahora, yo quiero empezar con un tema que es polémico en alguna medida, pero que yo creo que también hay que hacer una revisión específica del asunto. Irina Baeva, al parecer, acaba de perder su trabajo como aventurera. El productor de la obra de teatro, Juan Osorio, acaba de confirmar hace unas horas que Irina ya no va a ser aventurera, ya no va a ser ella la protagonista, y obviamente los fans subidos en las críticas que han habido alrededor de ella, pues obviamente vienen aquí personas que empiezan a lanzar nombres, como María León, Mariana Ceoane, y así lanzan muchos nombres que, en definitiva, en definitiva, yo puedo concordar que sí, por el perfil que tienen y por el talento que tienen, podrían ser una excelente protagonista de la obra de teatro aventurera. Pero aquí viene mi reflexión. Irina no tiene necesariamente la culpa de todo lo que está pasando aquí, porque en el momento en el que ella se le ofrece, a ver, no la voy a eximir de responsabilidad, pero síganme en lo que les quiero explicar. En el momento en el que a ella se le ofrece la obra de teatro, ella la acepta, entra en el reto, empieza a prepararse, a recibir clases, a bailar. Obviamente hay ensayos, ensayos que ve el productor y director de la obra. En todos esos ensayos, 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 en todas estas puestas en escena a nivel privado dentro de la producción, muy probablemente alguien, si no es que todos, se dieron cuenta que el papel iba más allá de las posibilidades de Irina. Es trabajo del director y del productor, pero eso, y de tenerlo en el momento justo para que la celebridad en este caso no asuma un reto que no puede llevar a cabo. Esa para mí es la responsabilidad que cae en Juan Osorio. Él no tendría que haber dejado que la obra salga o se expusiera en escena la presentación de Irina para que se la comieran los medios de comunicación y personalidades como Niurka Marcos, que en el pasado le dieron vida a las versiones de aventurera más populares que ha tenido la obra, tanto ella como la versión que hizo Edith González. Entonces, ¿a dónde recae la responsabilidad en Irina? En el mea culpa, en el saber, en el ser autocrítico y decir puedo o no puedo hacerlo. Después de tantos ensayos, después de tantas puestas en escenas previas al lanzamiento y la presentación oficial, yo me veo y no me veo igual, no me siento capaz, no a la hora de bailar realmente veo que no tengo la gracia suficiente, mis profesores también pueden estármelo diciendo. Es un trabajo en equipo, es un trabajo en equipo. Y en ese sentido les faltó, porque ahora ella pues es la víctima de muchas personas por burlas, por críticas y por falta también de solidaridad y de decir, a ver, aquí uno de los grandes responsables es el productor. Desde el primer momento, en el primer ensayo que tú te sentaste a verla, en ese momento tú ya sabías, ya sabías. Ahora, esto sirvió para que la obra se llenara y la gente fuera a ver por morbosidad, para comprobar si Irina Baeva bailaba o no bailaba. Si fue una estrategia de publicidad, una estrategia de venta, honestamente fue muy cruel. Fue una estrategia muy cruel a costa de los sentimientos de una persona, de la imagen de una persona. En los comentarios que hay dentro de las redes sociales, voy a leer algunos. Voy a tomar en cuenta aquellos que no son faltas de respeto, porque yo no voy a poner en los fans las palabras que yo quisiera decir. Lo que yo quiero decir ya se los comenté. Dice, Irina es preciosa y me sorprende su perfecta pronunciación al hablar en español. Pero, como bien dice Niurka, no baila. Ojalá se hayan animado por María León. Las palabras de esta usuaria de la red social me parecen muy justas, muy saludables, con una crítica tal cual, pero con todo el respeto del mundo y que engloba mucho lo que yo acabo de explicar o mi postura en este tema. Ahora, hay otras personas como Marco Contreras que se suman en esta conversación y que dice, en efecto, o que ejemplifica la crítica que yo lanzo alrededor de esta producción. Porque dice que falta de respeto a Irina. Ella no tiene la culpa. Y esa es la verdad. Para mí, si yo tuviera que poner un porcentaje de responsabilidad, un 60% recae en Juan Osorio y su producción. Y un 40% recae en Irina, porque tampoco puedo decir que ella es una total víctima. Ella también es consciente de hasta dónde la llevan sus capacidades. Y tiene que ser autocrítica. Todos tenemos que hacer autocrítica. Sin embargo, como repito, creo que la mayor responsabilidad recae en Juan Osorio. Y desde el primer ensayo, desde la primera puesta en escena privada que se realiza antes del lanzamiento, desde ese momento, él ya sabía si Irina estaba capacitada para esta obra de teatro. Eso es todo lo que voy a decir al respecto. Ahora, entre otras noticias, Héctor Sandarti es uno de los conductores más queridos de la televisión hispana. Yo he podido entrevistarlo en varias ocasiones y es sumamente respetuoso, es sumamente entretenido, es muy solidario y muy conversador a la hora de darte información, siempre bajo la línea del respeto. Yo lo entrevisté en varias ocasiones, una por su papel como conductor de la Casa de los Famosos, que lo fue desde la primera hasta la tercera temporada, y otra pues por su salida del programa matutino Hoy Día en su momento. O ese era un nuevo día, antes de que se transformara en Hoy Día. Y actualmente acaba de ser entrevistado, porque ya él en varias ocasiones ha comentado cómo fue y cómo se sintió cuando le comunicaron que él ya no sería el conductor de la cuarta temporada de la Casa de los Famosos. Pero recientemente, y por eso es que voy a hablar del tema, le hicieron una pregunta que nadie le había hecho. Y es su opinión sobre la última temporada de la Casa de los Famosos, en relación a lo que se ha convertido en el reality y la conducción de quien fuera su compañera durante tres años, Jimena Gallego y Nacho Lozano. Héctor dice cosas muy interesantes. Voy a leer la primera declaración en una entrevista para la revista People en Español. Dice que, en efecto, vio la casa diferente a lo que él, a cómo él la dejó. Pero empieza, tenía mucha curiosidad de ver el primer programa sin mí y de ver, obviamente, los famosos que iban a entrar y la dinámica en la conducción de Jimena y Nacho. Luego tuve oportunidad de ver algunos pedacitos porque llegan a las redes sociales. Y aquí va su primera observación. La vi distinta a la casa que yo dejé. Creo que sí hubo un poquito de nivel de conflicto, de controversia y de agresividad. Aquí él está siendo muy amable porque no es que hubo un poquito, hubo mucho. Incluso, y aquí es a donde viene el remate, hubo alguien que creo que lo eliminaron porque golpeó a otra persona. Aquí está hablando claramente del caso de Carlos Gómez con Rodrigo Romé y que también estuvo involucrado, pues la melaza y Clovis. Como que le subieron un poquito el nivel de contenido de la casa que había dado anteriormente. También por otra parte, por lo que pude ver y leer, los conductores se involucraron un poquito más en lo que pasaba dentro de la casa y también eso dio mucho de qué hablar. Héctor, en esta entrevista, le recuerda al público cuál fue su trabajo en las tres temporadas previas. Y es que Héctor fue el conductor de la casa. Él era única y exclusivamente eso. Él conducía, él presentaba, él le recordaba a los habitantes cuáles eran las reglas. Él compartía con ellos los comunicados que lanzaba la jefa en relación a cualquier dinámica que pudiese haberse salido de control dentro del reality. Pero él se cuidaba mucho de emitir juicios de opinión o de entrar en la narrativa, de participar de los conflictos que habían dentro de la casa. Ese papel lo tomaba más que todo Jimena Gallego. Por esa razón es que al día de hoy Jimena goza de una popularidad bastante particular. Hay gente que la quiere y hay gente que no la apoya, porque obviamente ella desde el primer momento sienta una postura y se van notando día a día cuáles son sus favoritos o qué es exactamente lo que ella piensa en relación a los conflictos más polémicos dentro de la casa. Por esta razón hay personas que pueden apoyarla y por esta misma razón hay muchas que no la quieren del todo. La inclusión de Nacho Lozano. Bueno, puedo yo decir que me gustó en el sentido de que él fue diferente, no fue igual a Héctor, no fue para nada igual a Héctor Zandarti. Nacho sí se involucró en la narrativa del programa, sí participó tanto o más que Jimena Gallego a la hora de dar su opinión o sus observaciones sobre lo que pasaba dentro de la casa, sobre lo que pasaba entre los panelistas. Incluso Nacho se convirtió en un detonante dentro de las galas con sus preguntas incisivas, inocentes, hacia cada uno de los habitantes que en esos momentos se encontraban en conflicto unos entre otros. En ese sentido, pues ahí es donde tiene razón Héctor cuando dice que que obviamente los conductores se involucraron mucho más en la dinámica. Héctor trató siempre de ser imparcial y esto es lo que a él siempre lo salvaba en la opinión del público, porque entre él y Jimena la gente siempre prefería el ejercicio de Héctor por mantenerse imparcial y no la parcialidad que siempre ha mostrado Jimena Gallego. Tan así que al día de hoy muchos fans de Pepizón no comulgan con Jimena porque siempre la han sentido como una detractora de la pareja. Yo, desde donde me encuentro, he sentido también esa situación porque sus comentarios no suelen ser del todo favorables. Sí, obviamente los felicitó por el compromiso y todo, pero ellos como que nunca han sido del ojo o de la devoción, digamos, de la conductora y que está bien, cada quien tiene derecho a que le guste lo que le guste y a que no, pues lo que no. Tan sencillo como eso, tan burto y absurdo como eso. Ahora, Héctor en esta entrevista, además de que hace hincapié en lo que yo les acabo de mencionar, también dice que con el paso del tiempo ha logrado entender que esta puede ser una de las razones por las cuales decidieron que él no formara parte del reality porque sabían que él no iba a comulgar con esta nueva línea que iba a llevar la cuarta temporada porque él en su ejercicio de conductor siempre prefiere ser la figura imparcial, el conductor que presenta, que involucrarte al punto de llevar fuego a la casa. Él siempre trató de ser un mediador y no permitía que sus opiniones fueran más allá de eso. Yo en varias ocasiones cuando lo entrevisté por la casa le hacía preguntas de cuál era su favorito, de quién creía él que iba a ganar y él siempre se cuidó mucho de ser lo suficientemente respetuoso para no dañar la susceptibilidad de los televidentes que le seguían y para siempre mantenerse imparcial. Esa es su forma de conducir. Ahora, no estoy diciendo con esto que Nacho sea malo, que Nacho Lozano sea malo o que Jimena Gallego sea mala. Solo estoy diciendo que la postura o la forma en la que ellos decidieron conducir la casa de los famosos ha generado que el público pues se sienta dividido por uno o por otros, que algunos estén más en la labor de aceptar los comentarios de Nacho porque parecen un poco más analíticos, cuestionan mucho más de lo que se ve de manera evidente, es más incisivo aún cuando sea más explosivo. Y en el caso de Jimena, pues hay muchos que no necesariamente están de acuerdo con ella porque ella suele ser muy tendenciosa. Pero también habrá que reconocer que muy probablemente esos son los lineamientos que les dan a ambos. O sea, la producción no va a permitir que algo que no les funciona aparezca en pantalla, sino que van a aplaudir y van a seguir pidiendo el mismo comportamiento de aquello que les favorece. Porque si el público no está hablando de lo que pasa dentro de la casa, va a estar hablando de lo que dicen sus conductores y sus panelistas. Entonces al final del día tienes una sumatoria y el público que ve la casa está hablando de todo, tanto de lo que pasa en el 24-7 como de lo que pasa en las galas, tanto de lo que hacen los habitantes que aceptaron el reto, como lo que dicen y evalúan sus conductores y panelistas. Entonces tienes todo un círculo bien cerrado de opinión alrededor de todo lo que está haciendo el programa y el reality y por esa razón se convirtió en el reality y la temporada más vista de toda habla hispana. Esa es la verdad, hablando obviamente de Estados Unidos. Ahora, a mí me gustaba mucho Héctor Zandarte como conductor, pero también puedo decir que me llevé una grata sorpresa con Nacho Lozano. Al final del día todos tenemos derecho de situarnos y decir qué es lo que nos gusta, nos disgusta de unos y otros. ¿Qué prefiero entre Nacho y Héctor? Un balance. Creo que puedes, aunque es muy difícil, porque si tu trabajo básicamente va a ser tratar de ser siempre imparcial, pues no te puedes involucrar como lo hizo Nacho. Entonces, no sé. Tratar tal vez de involucrarte haciendo más que todo preguntas y no lanzando juicios de opinión y tratar entonces de no hacer preguntas que sean tan tendenciosas a la hora de favorecer un bando a otro, porque eso también pasó muchísimo dentro de la casa. Pero esperemos, esperemos y veamos qué pasa en la casa de los famosos All Stars. Otro tema que yo quiero aquí tratar con ustedes es que me parece muy importante lo que vamos a estar viviendo en este mes de julio. Yo ayer les decía que teníamos la casa de los famosos y la isla para el mes de julio. La casa de los famosos México la tenemos para el 21 de julio y la isla, desafío extremo, la tenemos para el 30 de julio. Pero ojo, que México va a tener una verdadera batalla por el rating, porque en esta temporada del mes de julio, el mismo día que se estrena la casa de los famosos México, ese mismo día se estrena nada más y nada menos que la Academia de TV Azteca. Déjenme ver para corroborar las fechas y no estar hablando por hablar. Aquí estoy viendo el afiche y el gran estreno de la Academia es el domingo 21 de julio a las 8 pm. Vamos a ver, para corroborar nada más, lo que ya hemos hablado de la casa de los famosos MX. La casa de los famosos MX, su estreno está en efecto para el 21 de julio, solo que a diferencia de la Academia, que va a empezar a las 8, esta va a empezar a las 8 y media. A las 8 y media. Ahora, tenemos un mes de julio muy ocupado. Ustedes y yo vamos a estar hablando de todo, de todo, porque a ver, en la Academia el conductor va a ser nada más y nada menos que Jaime Camil. Y aquí vamos a tener a un jurado bastante particular, porque regresa obviamente Lolita Cortés y Gavito, pero se suma Chiquis y también vamos a contar con la presencia de Espinosa Paz. O sea, cada uno de ellos, por ser quienes son, ya atrae un público hacia esta competencia de canto que es muy famosa, no solo en México, sino también en habla hispana. Ahora bien, en el caso de la casa de los famosos, he de decir que ahorita la situación se está tornando muy, muy espectacular, porque mi favorito acaba de ser anunciado. Yo ya tengo un favorito para la casa de los famosos México y es Ricardo Peralta. Ahora bien, yo tengo que tener mucho cuidado con esto. Ricardo Peralta es de Pepe y Teo, famoso conductor de las redes sociales. Y a mí me encanta. Pero hay que tener mucho cuidado porque yo siempre empiezo así, de tener un favorito que se me termina desdibujando y entonces me voy quedando con lo que sale, porque hay cosas que van mejorando en el camino. Pero de momento, el que más emoción me ha generado de todos los que han anunciado es Ricardo Peralta. Y estoy esperando a ver si anuncian a Marcela Mistral, la esposa de Poncho de Nigris, porque me encantaría que ella entrara a la casa, pero vaya usted a saber si va a suceder. Al día de hoy, la lista que se filtró hace algunas semanas atrás, toda se está cumpliendo a cabalidad. Toda. Absolutamente toda. Así que, ¿qué mes de julio más interesante tenemos en nuestras manos? La isla, desafío extremo para el 30 de julio, y la Casa de los Famosos México y la Academia para el 21. Ambas inician en el horario de las 8, solo que la Academia a las 8 en punto, y la Casa de los Famosos México a las 8 y media. OMG. Ahora voy a terminar este ciclo informativo con una noticia triste, pero que siento que nos invita a la reflexión. Karol G está haciendo noticia porque está circulando un video de ella después de su presentación en la arena de Berlín, en donde ella rompe en llanto al recordar que recientemente se ha fallecido una persona muy allegada a su corazón. Una persona que ella no sabía hasta qué punto la quería y que ahora que ya no está entre nosotros, pues la hace cuestionarse de que no estuvo o no compartió el tiempo suficiente con esta persona. ¿Qué es lo que dice Karol G? Hace un par de días perdí a una persona que se fue al cielo y a la cual quería mucho. Me di cuenta muy tarde que la quería mucho. No sé si le dije lo agradecida que me sentía por su presencia, por su compañía y su amistad las veces suficientes, dice Karol G. Este tema o este punto es importante por muchas razones. La primera porque muchas personas llegan a idealizar a las celebridades, a los cantantes, a los actores, a las actrices, a los famosos. Y se nos olvida que ellos sufren igual que nosotros y que cometen errores igual que nosotros. Yo sé lo que mucha gente me va a decir. Que sufren y cometen errores, pero tienen la salvedad de que son famosos y tienen dinero. Pero no por eso deja de doler lo que duele y deja de sufrir. Yo, en este sentido, me quiero quedar con la reflexión que saco detrás de las palabras de Karol G. Evaluemos a quienes tenemos en nuestra vida, a quienes queremos, quienes nos quieren y quienes nos respetan. Oremos por aquellos que no nos quieren para que Dios los bendiga, los mantenga felices y los aleje de nosotros. Que sean felices en otro lado y que esa felicidad les permita olvidarse de nosotros. Pero también recordemos a cuántos tal vez hemos dejado atrás por irresponsabilidad, porque el trabajo, el tiempo, nos ha comido y hemos dejado a personas valiosas en el camino. No permitamos que una enfermedad o que la muerte nos haga sentarnos y reflexionar que pudimos haber estado más tiempo. No dejemos que ese dolor llegue. No dejemos que ese dolor exista. Siempre vamos a sufrir por las personas que se nos van. Definitivamente, siempre. Cuando alguien se va, ¿qué pasa después? Como dice Keanu Reeves, los que nos quisieron nos van a extrañar muchísimo. Pero van a tener la salvedad de que compartieron contigo hasta el último momento. Y eso es algo que no tiene Karol G con esta persona. Entonces, tratemos de que estas palabras de Karol G nos sirvan para reflexionar sobre a dónde estamos nosotros y cómo estamos tratando a los que nos quieren y a los que nosotros también queremos. Yo me despido con este tema que siento que es una bonita reflexión. También creo que podemos lanzar una oración para que la persona que era amiga de Karol G pues esté gozando del descanso eterno y para que el corazón de ella pueda sanar el dolor que está sintiendo y pueda ella crecer y ser mejor amiga con las personas que aún le quedan en esta tierra. Yo los quiero mucho. De verdad, les agradezco el cariño. Gracias por los mensajes. Gracias por las opiniones que me dedican tanto las buenas como las malas. Yo he notado que con el tema de Lupillo Rivera ustedes creen que estoy parcializada, algunos, porque aprecié mucho el trabajo de Alana dentro de la casa. Yo, como les he comentado, no estuve compartiendo videos dentro de mi canal durante la Casa de los Famosos porque mi trabajo me pedía que mi opinión la diera dentro de los canales de YouTube de la opinión del Diario de Nueva York y de la Vibra y en las redes sociales de las mismas. Entonces, no es que yo no haya sentado posturas por unos o por otros o que no haya evaluado el trabajo de unos y de otros. Sí lo hice, solo que no lo vieron aquí. Ahora, yo en su momento defendí mucho el trabajo de Lupillo dentro de la casa hasta que para mí, según lo que yo vi dentro del reality, él empezó a desfigurarse, empezó a perder los papeles, empezó a verse consumido por una estrategia que lo hizo justificar todo lo que hacía y cómo lo hacía y cómo lo decía. No sé si ustedes estarán interesados en que yo grabe un video y les explique cuáles fueron los errores que yo considero que él cometió dentro de la casa. Si no, igual, ya más o menos expliqué qué fue lo que pasó para mí. Ahora, en estos nuevos reality yo voy a estar tratando de siempre estar así como hoy, hablando todos los días de lo que ahí va a pasar. Porque basta ya, basta ya. También para aquí hay. Así que muchas gracias, de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Yo los leo en los comentarios, de verdad. Tanto lo bueno, lo malo, yo sé, ustedes saben que yo los leo. Y les contesto en la medida de mis posibilidades y siempre con todo respeto. Dios me los bendiga. Chau.